Una nena que me preste la mano Hola Hola, una nena Hola, una nena Hola, una nena Bueno, bueno, bueno ¿Cómo se me va a ver ustedes? ¿Cómo? Ah, qué gracero, gracias Sí A ver, ya veo Bueno, no, espera, espera Cada vez que te veo me partice el corazón Bueno, oh, no Sí, y esto, mirá vos, Federico Yo veo en el desfile, se maquillan, se hacen esto, se hacen esto, se hacen lo otro Se buscan la ropa más linda Claro, eso está buenísimo Te regalan ropa también Sí, encima hay unas ropas que son suaves Hay unas ropas que son suaves Son suaves, ya que viene el tema, ¿no? Como mi vestido ¿Qué tiene malo Nicole Cerro, ser famosa? ¿Qué tiene malo? Bueno, a mí hay una contradicción Que me gusta viajar y conocer lugares Pero que le tengo envío al avión, por ejemplo Hay que tomar muchos aviones Sientate acá Bueno, en esto que fue una especie de titanes en el ring Y charla con mi amigo Federico La saludamos a Nicole Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video